Estando hoy lunes 3 de junio del 2024, por allá de ese lado está el cucva y ya en cuanto al método zapopano, las plántulas de maíz ya han germinado y así lucen los campos de maíz. Aquí en el municipio de Zapopan, Jalisco, ya no ha llovido, pero con la misma humedad que tiene el suelo, las plántulas han podido germinar y además con las lluvias que hubo la otra semana, el mes de mayo, pues van así. Un video más de agronomía con respecto al cultivo del maíz, el sea maíz.